Paiti, sí, justamente la venta de las flores de Nochebuena en esta época significan ingresos y oportunidades y beneficios para sobre todo las personas que viven en las alcaldías de Xochimilco, de Tlalpan y de Tláhuac. Y nos encontramos en un mercado en Xochimilco y justo vamos a hablar con Miguel, uno de los productores de esta flor tan bonita que se celebra este mes del año. Platícanos, ¿hace cuánto te dedicas a esto? Pues prácticamente toda mi vida nos dedicamos a esto desde marzo hasta fin afuera de esta zona. Y eso es lo más bonito que destaca sobre todo de la alcaldía de Xochimilco, cómo entre vecinos se echan la mano, por así decirlo. Platícame, ya llevan semanas con la venta de las Nochebuenas, ¿cómo van las ventas? Pues de la prestigio. Bueno, muchísimas gracias Miguel, así es como se ve la venta en esta temporada de diciembre de 2022 de las Nochebuenas. Yo regreso contigo, Baite. Gracias Dani. Juanma, sí, efectivamente los pasillos de este mercado están llenos de familias enteras que están buscando su pino navideño, porque aquí no solamente hay flores de Nochebuena, podemos encontrar de Ciascarol. Y es momento de revisar el clima, el estado del tiempo y el índice de radiación UV en varios puntos del país. Fer Torres, muy buenos días. Estamos de regreso en los hechos aquí entre nos, seguimos recorriendo por supuesto este mercado y nos encontramos con la familia de Josma y de Ana que ya están listos con su pino navideño. ¿Qué tal fue fácil encontrarlo? No, sí nos costó más trabajo. A los hechos aquí entre nos, muchísimas gracias y a esta familia por comprar esta molita y por estar con nosotros. Gracias. Yo regreso con ustedes compañeros, buen día.